Y reiterarte, ya le dimos las gracias por los medios, reiterarte el agradecimiento por la presencia. El lunes, que estuvieron prácticamente toda la jornada con nosotros, acompañándonos. Fue una jornada muy, muy linda. La verdad que estamos en esto de generar nuevos espacios, con nueva gente que se está moviendo. Y bueno, cada vez que la familia nuestra solo crece y crece, ¿no? Que esa es la intención. Bien, este fue un evento que ya lo vienen haciendo hace un par de años, ¿no? Mirá, vamos, Música por la Vida, 10. Desde que empezamos, venimos haciendo Música por la Vida, que ahora le llamamos, qué sé yo, festival. Pero siempre es Música por la Vida. Bien. Bueno, todos los músicos que han estado presentes en las escuelas de danza, todo a don hora, ¿no? Todo colaborando con ustedes. Sí, vos sabés que yo tenía cierta reticencia en pedir. Y el año pasado no pedimos, a principios de año tampoco, porque entendemos que ellos tienen que vivir de algo. Pero bueno, como hay gente joven que se renueva, chicos que quieren ser vistos, los invitamos, como los valés que invitamos, que también dijeron enseguida que sí. Sí, contentísimos estuvieron en estar en la plaza. Entonces volvimos otra vez a pedir a los músicos de licencia, y en este caso a primero de mayo, a alguien que espontáneamente nos dejó sus datos para que lo veamos. Así que volveremos otra vez a llevar música a la plaza todas las veces que podamos. Y bueno, ahora estoy encantada de presentar una nueva comisión que se armó, una subcomisión, digamos, ¿no? Las chicas van a integrar la comisión de eventos. No hemos hecho la asamblea todavía, pero es una subcomisión de eventos que se han unido con sus matrimonios, con sus parejas, con más gente. Targimos dos nada más. Para generar eventos, para que tengamos más apertura, que haya más, que nos podamos desplegar, que podamos crecer. Hola Juan, buen día. No, yo en realidad hace bastante que vengo al grupo. En el grupo vine, como cualquier otra persona, por supuesto, con heridas para sanar. Y el grupo me contuvo, me ayudó mucho. Y bueno, en este momento surge la necesidad de ayudar al grupo y devolverle lo que tanto hizo el grupo para nosotros. Somos varias en el grupo, solo que en este momento, por cuestiones de trabajo, no pueden estar con nosotros. Y bueno, queremos satisfacer todo lo que el grupo necesita. Por eso nos unimos para trabajar, hacer estos eventos, vender tortas fritas, masas, y poder costear talleres y todos los elementos que usemos, porque el grupo no tenía nada. Entonces ahora ya tenemos quemador, ya tenemos disco, estamos ya con el proyecto de obtener algún gazebo. Tenemos muchos proyectos y muchas ganas de trabajar. Los objetivos son muchos. Así que bueno, con ganas, siempre con ganas de ayudar. Bien. Bueno, veíamos que las tortas fritas, las masas no paraban, ¿no? La verdad que era constantemente gente en el gazebo, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Sí, sí. La verdad que es un orgullo poder participar para este grupo. Realmente colaborar es un placer, porque a nosotros nos ha sacado de donde estábamos. Y hoy en día no tenemos más que agradecimiento y poder hacer cosas para este grupo, realmente. Bueno, tortas fritas me decían, ¿se vendieron cuántas? 80. 80 docenas. Increíble. Sí, increíble. Pero en un momento escuché que hubo que ir a buscar más. Exacto, teníamos 5 docenas, 50 docenas y después fuimos a buscar 30 más. La verdad que espectacular. Bueno, se formó un grupo ahí también, quienes hacen las tortas fritas, quienes las venden. Bueno, veíamos gente trabajando constantemente. Sí, un grupo muy unido. Realmente da placer trabajar, porque nosotros decimos, hay este evento, todos enseguida donde nos reunimos, vamos a la sede, organizamos todo, quién compra, quién se encarga de la bebida, todo. Es una belleza realmente poder trabajar así. Y, por supuesto, agradecer a la comisión mayor que tuvo la confianza en nosotros, en depositarnos esta responsabilidad, si se quiere, y que nosotros sentirnos respaldados por ellos. Bien, nos contaba también, Nanda, antes de comenzar, que, bueno, hay muchos proyectos, eventos en carpeta, ¿no? Imagino que ustedes como organizadores o subcomisión estarán viendo qué hacer de ahora en adelante, ¿no? Sí, estamos viendo los tiempos también, se llega fin de año, hay mucha colación, mucho otro acontecimiento, mucho evento. Entonces tenemos que estar ahí viendo qué fechas y qué es lo que hacemos. Sí, pero hay proyectos. ¿Se vienen sorpresas? Se vienen sorpresas. Se acerque que es hermoso. La verdad que a nuestra coach Silvina, que nos tiene así, para arriba, divinas. Unos días muy fríos que tuvimos, estamos funcionando en la alce, pero ahora en septiembre se vuelve María Auxiliadora. A la charla de los martes. La charla de los martes. Y ya digo que la amplitud de edad es grande. Tenemos chicos de 17, de 18, como matrimonios de 80 años. Todo el que desee, que quiera ser apoyado en algo, que tenga alguna inquietud, que se acerque, siempre los martes a las 20. Perfecto. ¿Y los últimos días y horarios de atención de la oficina? Oficina lunes, miércoles y viernes. A partir de las 9, 9 y media estamos acá hasta mediodía. Gracias. 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 Gracias.